Para la ceremonia por el Grito de la Independencia de México en el Zócalo de Acapulco este 15 de septiembre, a realizarse en el Ayuntamiento Viejo, se llevarán a cabo cortes a la circulación vehicular en las calles aledañas al centro de la ciudad. Se montará un operativo especial con 200 elementos de la policía vial y asistentes de movilidad para agilizar el flujo vehicular a todos los interesados en estar presentes en los festejos patrios, pero también para todos los ciudadanos que deseen circular por dicha zona. En entrevista al Coordinador General de Movilidad y Transporte en el municipio, Eutimio Rodríguez Maganda, recomendó a la población dejar su automóvil de cuatro a cinco cuadras del Zócalo porteño para así evitar el congestionamiento vial. Efectivamente, como tú lo mencionas, les pedimos a la ciudadanía que si puede prescindir del automóvil particular mejor, se van a divertir más, no estar pensando en dónde estacionarse y los que tengan que llevar su vehículo que por favor nos apoyen, dejándolo estacionado unas cuatro o cinco cuadras antes del centro, para que todos podamos circular y convivir de manera pacífica este festejo pátrico. Con relación al desfile del 16 de septiembre sobre la avenida Costera Miguel Alemán, Rodríguez Maganda dijo que también habrá cortes de circulación vehicular desde las ocho de la mañana, en el punto conocido como hasta Bandera, hasta la Glorieta del Centro Internacional Acapulco, en el carril que va del Zócalo a la base naval. Se espera que después de cuatro horas, es decir, al mediodía del 16 de septiembre, la circulación vial vuelva a la normalidad. Eutimio Rodríguez precisó que en el desfile cívico-militar participarán el Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal. También estamos considerando para el siguiente día, el día del desfile, el día 16, este desfile se va a desarrollar sobre la avenida Costera Miguel Alemán, partiendo de la esquina de Juan Sebastián Elcano y la Costera, para culminar en la Glorieta del Centro de Convenciones. También habrá cortes ahí a la circulación a partir de las ocho de la mañana. Se va a restringir la circulación sobre el carril que está del lado de la playa, es decir, el que va del centro hacia la base naval, dejando el otro carril en circulación a contraflujo, es decir, de ida y vuelta, y también tener las opciones de las calles aledañas como en la Costera Vieja y la avenida Cuauhtémoc en sus tramos correspondientes. Ante estos eventos patrios, autoridades del Gobierno Municipal piden a la ciudadanía utilizar vías alternas como la avenida Cuauhtémoc y la Costera Vieja. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.